Recordando a mi compadre Berna con el pie empezando En paz descansé mi viejo allá en el cielo nos miramos Empecé chambeando recio de ahí me vine pa'l gabacho Pa' Tuxon pa' ser exacto y a jalar pa'l otro lado Robando carros tenía lo que yo necesitaba Manejando por la línea pa' México los llevaba No vimos en cantidades que me permitía la entrada Pe' este mundo de la mafia ahí la vida me cambiaba No ocupo de mucha gente pa' sentirme muy valiente Y al que quiera conocerme me le aparezco en caliente Somos de la vieja guardia de Don Mencho Somos gente transitamos por Vallarta Siempre firmes no corrientes Un señorón en el charco quien trabajo me brindó Y ahora calo con las cuatro no lo niego soy de acción Machaqueando el mandado pa' sentir de lo mejor En un Mercedes del año empotraban del viejo Hoy no me muevo sin el Junior Chucky Beto al Almillo Aquí rifamos el cuero pa' lo que orden el señor Soy de Jalisco Cárate el C.J.T.N.G. pa' que se ponga listo A huevo viejo